No me pidas que me quede un día más No estoy en guerra con mi vida, solo con la paz Días y noches de amor no justifican nada más ¿Por qué parar si nunca quise parar? ¿Por qué parar si nunca quise parar? Cosas que pensamos sin querer llegar A preguntarnos qué queremos antes de morir Miedo a saber que no estarás cuando yo quiera algo de paz ¿Por qué parar si nunca quise parar? ¿Por qué parar si nunca pude parar? No me digas que lo piense una vez más No me preguntes ciertas cosas, no sé contestar No pienses siempre en lo peor Sé que te espera algo mejor ¿Por qué parar si nunca quise parar? ¿Por qué parar si nunca pude parar? ¡Anazzy! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.